...al profesor José Luis Valdés. José Luis, ¿cuáles son tus proyectos con Ana Lucía? Desde la óptica de tu piano. Creo que lo que nos sigue son hacer eventos masivos. Estamos en prácticas con Muzar porque quieren que grabe cumbia. Y a Muzar como cumbia van a ver qué es lo que sucede porque... ...no hay otra parte de Margarita, no hay nadie. Así es.